Probablemente ahora y estemos jugando con el mejor operador de Rainbow Six ¿Vosotros qué pensáis? Eh, jugando con Sentry Amigos, Sentry, nuevo operador de Rainbow Six Eh, de esta temporada Y nada, estamos en el mapa de Hereford A ver qué podemos hacer con este personaje A ver si será una partida guapa, ¿no? Estamos con obviamente su mejor armamento No puede ser otro Vamos a ver por dónde viene Aquí no está Vale, es atrás Ok Ah, están arriba Muerta esa Ojo las escaleras, ¿eh? Ah Oh No querría me nágralo, tú Ah, no, lo tengo aquí Vamos, tú O sea, a ver, no hemos usado su habilidad Pero Oye, por lo menos Eh Nos la hemos acabado con su armamento Es que la CZ va volando, ¿eh? Siempre ha sido un arma muy buena, la verdad La CZ siempre ha sido Un arma muy top Sinceramente Pero bueno Obviamente lo que hace Que Eh Sentry sea El mejor defensor de Rainbow Six Sin ninguna duda Es obviamente la cantidad de utilidad que tiene, ¿no? Como personaje Es un vídeo de un short Para la gente que no lo haya visto De una jugada Que me he hecho con Sentry Un Ace En una partida Por si le queréis echar un vistazo Y nada Pues ya que estamos en ataque Pues vamos a jugar ahora un poco Con su hermanito Striker Que es otro Que, oye También tendréis un short Y tendréis un vídeo con él Pues donde En este caso Nos hagamos un gameplay Bastante, bastante guapo, ¿no? Pero eso, la verdad Me he metido en una partida comenzada Por eso iban perdiendo, ¿vale? Así que Pues eso Vale, ya estamos, chavales Perdonad, ¿eh? Que estoy comiendo No hay nadie por ahí Pues mira Sí que había uno, tú Increíble En las escaleras Mi timing es apoteósico Estaba el tío esperando Cuando le he hecho el fast pick No estaba Y me la he comido entera Sinceramente No pasa nada No pasa nada Está bien Vamos a confiar en los compañeros Que parece ser que Se van a comer una gran mierda Pero bueno No pasa nada Vamos a Vamos a irnos directamente a defensa Vamos a tener dos rondas en defensa Si es que ganamos la siguiente Y perdemos esta, obviamente Así que mejor Mejoro Porque los vamos a poder humillar Con 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 Sentry Y Nos la vamos a sacar bastante Así que Vamos a pasar directamente Con la siguiente Ronda Amigos Porque no merece la pena Ver esto Vale, vamos allá Chavales Está arriba Vamos a ver si podemos entrar directamente Vamos a abrir aquí A ver Cómo está esto Bueno Aunque esta pared Se puede abrir Es verdad Ahí va mi compañero A ver H me pegué Ah no, está bien Me bella Interesante Ay, qué susto Me pega tú Están tomando arriba Me gusta Miembro de los enemigos Ah, está arriba el último Buena Nice Vale, pues ahora sí que pasamos directamente a defensa Perfecto Es que es una sobrada El armamento de este personaje Con tanta utilidad que tienen Es una locura Es una locura Vamos directamente a defensa Chavales Nos ponemos a Sentinel Sentry, tío O sea, cómo le pueden llevar a un personaje sentry, tío La madre que me parió, de verdad O sea, yo me cago en mi putísima madre Eh, perfecto Vamos a ponernos una mira láser Que apuntamos antes Y ya está Con lo que llevamos Granas de impacto y explosivos Vamos a ver si podemos hacer algo Chavales, voy a dejar este C4 aquí A ver si cuela, ¿vale? O sea, a ver si este C4 cuela ¿Vosotros sí sepan quienes quise? Ojalá, ¿eh? Pero a ver, no lo creo Tenemos que estar atentos Pero es que lo van a ver Chavales, son dos Realmente Hasta puede ser el C4, ¿no? Un millapoto yo soy yo, chavales Hostia He pegado una hostia al micro Son dos Ojo, viene uno por aquí No Ojo Vale Vale, estás reteniendo ahí El tío este Hay que ver Cuidado con atrás Un millapoto yo Fue a frenar ahí también Qué cabrones Nos jodieron, güey No hay nadie Mirando atrás Perdíos El C4 lo seguiré teniendo ahí No, eso, tío Bueno Bueno Pues nada, chavales GG, la verdad El C4 no estaba ahí ¿Veis esto? Es que, claro Eh, está por atrás ¡Vamos! Pues nada, chavales Una partida aquí con Sentry No, bastante rápida La verdad Eh, esos personajes A mí me gustan mucho No hemos utilizado Solía en ningún momento Pero bueno Tampoco ha hecho falta Así que está muy bien Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Una muy buena partida Rápida La verdad Me gusta Mapa de Hereford Para recordar ahí un poquito Y nos vemos en la próxima Chao, chao Eres, adiós